Hoy lo hago compartido, el comentario, con un invitado, un amigo, con el que me encanta conversar, que hoy escribe una nota de opinión en el diario La Nación, en la tapa del diario La Nación. El peronismo tiene el complot en el código genético. Es el título, muy, muy sugestivo, muy interesante. Pero antes quiero compartir con él y con todos ustedes el momento en que Alberto Fernández, en su visita a China, elogió a la revolución de Mao, reveló que comparte la ideología del Partido Comunista Chino. Esto lo revela hoy en Infobae Román Lechman. Y así lo decía Alberto Fernández. Conocimos días atrás el nuevo museo del Partido Comunista y quedamos muy impresionados con esa magnífica obra. Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue el trayecto de la revolución hasta el presente, que ha puesto a China en el lugar central que hoy ocupa en el mundo. Sepa que estamos, como bien ha dicho usted, compartimos una misma filosofía de política que pone al hombre como centro de la política. Comparte la misma filosofía política que el régimen chino, que el Partido Comunista Chino. Bueno, Loris Zanata está en línea con nosotros, el profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Bologna, Italia. Querido Loris, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día, Pablo. Un gran gusto hablar con vos. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a Radio Rivadavia, ahora en esta nueva casa. Claro, claro. Bueno, un placer. Loris, primero te pido una lectura de lo que acabas de escuchar de Alberto Fernández. Bueno, antes puedo permitirme, no digo soltar una carcajada, pero habría que hacerlo, por dos temas. Primero, esa continuidad de la Revolución China, bueno, ¿dónde está? La verdad es que la Revolución China, después del fracaso estruendoso de la Revolución Cultural y la reforma de Deng Xiaoping, bueno, cambió totalmente de camino. O sea que o se reivindica el Mao de la Revolución Cultural, o se reivindica la China actual. Las dos cosas juntas, bueno, esto es medio complicado. La segunda cosa es que poner el hombre en el centro de los valores, bueno, este es un fruto, lo lamento para el presidente Fernández, pero esto es, si me perdonan, medio burro. Ahora, la centralidad del hombre es un fruto de la cultura occidental, tanto la cristiana como la ilustrada. Si hay algo que no corresponde a la tradición comunista confuciana china, es precisamente la centralidad del hombre, porque en ese caso la centralidad está en, digamos, en la comunidad, la colectividad, el conjunto holístico, dirían ellos, dentro del cual el individuo se somete a la colectividad. Así que la verdad... Diría... Diría Lory... No, no, es una pregunta con mi nota a la que hacías referencia de esta mañana. O sea, acá hay gente que habla de cosas que no conoce. Eso te iba a decir. Lo elogió en cualidades que no tendría, ni el Partido Comunista Chino, ni Xi Jinping, ni el confusionismo chino. No, no solamente... Sí, claro, es así como dices, o sea, no sabe de qué está hablando. Además, ¿qué está reivindicando? No sé, la revolución china, queremos recordar los millones y millones de muertos por su ingeniería social en el campo chino durante el gran salto adelante, a fines de los años 50. Queremos recordar los campos de reeducación de Mao Tse Tung. Queremos recordar las violaciones cotidianas y sistemáticas de los derechos humanos en China, hoy en día. Pero, excepto que comparte, es el presidente de un país democrático, es una locura, la verdad que es una vergüenza. Pero, como siempre haces con gran ilustración y pedagogía, decís, esto no es nuevo. Y cuando planteás, empezás la nota de esta manera. El Fondo Monetario impone el ajuste. El ajuste achica el Estado. La debilidad del Estado causa un vacío. El vacío es llenado por los narcos. Los narcos reciclan dinero en los bancos. El Fondo Monetario gana y el círculo se cierra. Resumiendo, el Fondo Monetario es algo así como el padrino de los narcos. Lógico. ¿No? Así piensa Cristina Kirchner. Así lo explicó en Tegucigalpa. Y es la historia, digamos, de siempre de las teorías del complot. Sí, es que son cosas que ya no se pueden escuchar. O sea, porque no tiene ningún fundamento histórico. Yo después en la nota lo explico con algunos pequeños ejemplos. Podría ser miles, miles de ejemplos. Es que la verdad, lo que parece una lógica consecuencialidad de causas y efectos, en realidad no tiene ninguna consecuencialidad de causas y efectos. En el sentido que, bueno, el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno lamentablemente universal, muy serio, muy trágico, muy complejo. Pero no tiene ninguna vinculación de causas y efectos ni con el Fondo Monetario, ni con el neoliberalismo, palabra que ya se usa para cualquier cosa. La verdad es medio ridículo. Entonces yo recuerdo que la Cuba de Castro traficaba toneladas de cocaína con Florida y Fidel Castro, para sacarse del problema, terminó fusilando al general Ochoa y varias otras personas. Una que la Venezuela de Hugo Chávez está metida en el narcotráfico hasta el cuello y más arriba. Los gobiernos kirchneristas tuvieron enormes problemas, no lo sabemos. Hubo denuncias de todo tipo, funcionarios. Entonces son temas complejos. El problema es realmente la lectura de tipo conspirativo. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Hay un párrafo impactante en tu nota que decís. Primero que el peronismo es un movimiento. Y después decís, los movimientos mesiánicos son siempre complotistas. Y esto me parece muy importante porque la teoría del complot atraviesa la historia de la humanidad, atraviesa complotistas o movimientos complotistas ahí en todas partes. Te preguntaría así de lleno. ¿El peronismo ha sido un movimiento desde esa perspectiva mesiánico-complotista? Lo ha sido y por lo que veo sigue siendo, lo que es lamentable. Porque, bueno, en la historia uno puede corregirse, pero nada, no hay manera. La idea del mesianismo y la idea del complotismo están vinculadas, porque están vinculadas a la idea de que en la historia no existiría el mal, de no existir una causa unívoca del mal. O sea, es una visión finalmente maniquea de la vida, de la historia, de la historia del hombre. El hombre viviría el bien si no existiera en algún lugar un satanás, llamámoslo con su nombre, un demonio que causa el mal. Entonces la política se transforma en tratar de eliminar ese mal para redimir el pueblo, para llegar a la tierra prometida de la perfección. Y en nombre de esa perfección se comete cualquier barbaridad. Pero lamentablemente en la historia del hombre el mal existe. Hay que enfrentarlo de forma pragmática para tratar de superarlo, limitarlo, etc. Ahora, el peronismo, bueno, tuviste la amabilidad de leer mi primer párrafo de la nota, y bueno, el discurso en Tegucigaspa de Cristina es una cómica forma de complotismo. Pero, ¿quién recuerda hoy la sinarquía internacional de Juan Domingo Perón? Vayan a leer las declaraciones de Juan Domingo Perón sobre la sinarquía internacional, un gran complot internacional de la grande potencia y de varios factores de poder en el mundo que manejaban como un titiritero la historia mundial. Es una visión, otra vez, escatológica, mesiánica, la verdad, un desastre. Querido Loris, gracias por esta pequeña clase radial que nos has regalado. Te mando un abrazo fraterno, como siempre. Igualmente, igualmente, y a todos los que nos están escuchando, que tengan un buen día. El profesor Loris Zanatta, desde Italia, profesor de la Universidad de Boloña.